Hola, buenas tardes, bueno, bien, hola, este, me enteré que usted es la que organizó todo esto. Hola, hola. Sí, ¿verdad? Para YouTube, para TikTok, Facebook e Instagram. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Nayeli de la Rosa, yo soy, este, actualmente tengo una organización llamada UCG, Unidos y Comprometidos con la Gente. Bueno, pues, igualmente, pues, pertenecemos a una organización política, pues, más grande, que es, este, un movimiento nacional, que es Unidos para un Mejor País. Y, bueno, pues, el día de hoy, pues, este, pues, nos vimos, así que nos hicieron el honor los chicos de hacernos partícipes de esta, de este evento, que es el cuarto aniversario de Coyotes 13. Y, pues, a través de, este, la, ¿cómo se llama? La asociación civil, este, que finalmente nos buscó en nuestras oficinas, pues, este, nos hicieron parte de esto, digo, nos pidieron la donación de una malla sombra, las playeras, los trofeos, los premios, y, este, y, pues, bueno, para mí, la verdad, es un orgullo poder ser parte de todo esto, y, pues, sobre todo porque, pues, tiene un buen fin, ¿no? O sea, erradicar totalmente las adicciones, y que los chicos, pues, busquen mejor, pues, ejercitarse, y dejar de lado, pues, todo esto. Y traer, ¿no? Sobre todo pensar algo positivo. Así es, ¿no? Y, bueno, pues, también, además, que, pues, también hay algunos chicos que sufren, a lo mejor, de depresión o ansiedad, pues, pueden venir incluso aquí, que es totalmente gratuito, además. Cualquier edad, puede ver. Así es, ¿no? Chicas y mujeres. Sí, déjame decir. Chicas, grandes, mayores, hombres. Sí, hombres, mujeres, niños, niñas, porque me sorprendió mucho, vi a un pequeñito, no sé, yo creo que de uno máximo, unos nueve años, y está súper marcado el niño, ¿no? O sea, porque se ve que. Sí, desde cinco años ya empiezan. Así es, entonces, yo creo que esto, pues, es una disciplina bastante buena, porque, pues, necesita compromiso, pues, y la verdad es que no cualquiera puede hacer estas rutinas, ¿no? Yo estoy viendo la de principiantes, la de avanzados y la de, este, intermedios, y bueno, yo ni a principiante llego, ¿no? Pero, pero está súper genial, porque, pues, se ve que los chicos, pues, se ven que, que, que finalmente, pues, han tenido el compromiso de estar aquí, eh, ejercitándose. ¿Alguna red social que la sigan? Pues. ¿Dónde publican? Como tal, pues, nos pueden seguir en nuestra, nuestra red social que está dentro de Facebook, que es, este, Unidos y Comprometidos para, con la gente, perdón, que use que. Oye, muchas gracias. Gracias, hasta luego.